Descripción técnica del código de problema OBDI, circuito de control del calentador del sensor NOX, banco abierto 1. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz, DTC, y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, BMW, Dodge, Ram, Audi, Cummins, etc. Los sensores de NOX óxido de nitrógeno se utilizan principalmente para los sistemas de emisión en motores diésel. Su uso principal es detectar los niveles de NOX que salen del escape después de quemar en la cámara de combustión. El sistema luego lo recicla utilizando diferentes métodos, dado el entorno hostil de estos sensores. Están compuestos de una combinación de cerámica y un cierto tipo de circonia. Una de las desventajas de la emisión de NOX a la atmósfera es que a veces puede causar smog o lluvia ácida. Si no se monitorea y ajusta suficientemente los niveles de NOX, se produciría un efecto significativo en la atmósfera que nos rodea y en el aire que respiramos. El ECM, módulo de control del motor, monitorea continuamente los sensores de NOX para garantizar niveles de emisiones aceptables en el escape de su vehículo. El circuito de control del calentador del sensor de NOX es responsable de calentar el sensor de forma preventiva. Lo hace para acelerar el tiempo de calentamiento del sensor y, a su vez, lograr una temperatura de funcionamiento eficiente sin depender únicamente de las temperaturas de escape. Para calentarse cuando se trata de P2205 y códigos relacionados, el circuito de control del calentador del sensor de NOX no funcionó de alguna manera y el ECM lo ha detectado como referencia. El banco 1 está en el lado en el que se encuentra el cilindro número 1. El banco 2 está del otro lado. Si su vehículo es un cilindro recto de 6 o 4 cilindros, donde solo hay una cabeza, puede ser un tubo descendente múltiple de dos lados. P2205 siempre consulte su manual de servicio para las designaciones de ubicación, ya que esto será integral en el proceso de diagnóstico. P2205 es un código de problema genérico que se refiere al I-Quote. Circuito de control del calentador del sensor de NOX. Banco abierto 1 I-Quote aparece cuando el ECM detecta un mal funcionamiento abierto o general dentro del circuito de control del calentador del sensor de NOX en el banco 1. Los motores diésel producen especialmente una cantidad significativa de calor, así que asegúrese de dejar siempre que el sistema se enfríe antes de trabajar en los componentes del sistema de escape. Un ejemplo de sensor de NOX en este caso, para vehículos GM, ¿cuál es la gravedad de este DTC? Gravedad media para esto, ya que las fallas relacionadas con las emisiones realmente pueden afectar el medio ambiente a su alrededor. Dicho esto, a veces con fallas de emisión, no habrá ningún síntoma presente, pero aún puede tener repercusiones y se deja desatendido. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P2205 pueden incluir prueba de emisiones fallida a CL intermitente. Verifique la luz del motor. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Del código, las causas de este código de control de crucero P2205 pueden incluir sensor de NOX defectuoso, calentador en el sensor de NOX no funciona, abierto interno en el ECM, módulo de control del motor, o el propio sensor de NOX, intrusión de agua, circuito de control. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas de P2205? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para detectar problemas conocidos con el vehículo específico. Los pasos de diagnóstico avanzado se vuelven muy específicos del vehículo y pueden requerir el equipo avanzado apropiado y el conocimiento para funcionar con precisión. Incluimos los pasos básicos a continuación, pero consulte la guía de reparación específica del año, marca, modelo, tren motriz del vehículo para conocer los pasos específicos para su vehículo. Paso básico N, grado 1 La mayoría de los sensores de NOX utilizados en aplicaciones de automóviles y camiones diésel serán bastante accesibles, teniendo en cuenta ese hecho. Tenga en cuenta que pueden ser extremadamente tercos cuando se eliminan con toda la expansión y contracción que está ocurriendo con las fluctuaciones de temperatura dentro del sistema de escape, así que asegúrese de necesitar quitar el sensor antes de hacerlo. La mayoría de las pruebas de sensores deberían poder realizarse desde el conector. Consulte su manual de servicio para las pruebas precisas del sensor de NOX para adquirir los valores deseados. Nota, es posible que necesite usar algo de calor al reemplazar el sensor de NOX para evitar pelar las roscas en el tapón de escape. El aceite penetrante siempre es una buena idea siempre que piense que puede estar quitando el sensor en un futuro cercano. Paso básico Almohadilla 2 Siga el arnés involucrado con el sensor de NOX para evaluar su salud. La mayoría de las veces los arneses se ejecutarán cerca de los calores extremos mencionados anteriormente. Esté atento a cualquier telar de alambre fundido o conectores. Asegúrese de reparar las cafeterías o los telares de cables dañados para evitar futuros fallos de funcionamiento. Paso básico Almohadilla 3 Inspeccione visualmente el sistema de escape, especialmente en el interior, para determinar si hay suficiente hollín presente que podría afectar negativamente la funcionalidad general del sensor. En términos generales, los motores diésel producían una cantidad anormal de hollín de todos modos. Dicho esto, las actualizaciones del programador del mercado de accesorios pueden afectar la mezcla de combustible y crear cantidades de hollín más de lo normal, lo que puede causar una falla prematura del sensor de NOX. Dadas las mezclas de combustible más ricas involucradas con algunos programadores del mercado de accesorios, asegúrese de limpiar el sensor si cree que este es el caso. Y regrese la mezcla de combustible a las especificaciones OEM normales quitando o deshabilitando el programador. Paso básico Almohadilla 4 Finalmente, si ha agotado sus recursos y aún no puede identificar el problema, sería una buena idea ubicar su ECM, módulo de control del motor, para verificar si hay alguna intrusión de agua presente. En ocasiones, ubicado en el interior del vehículo, puede ser susceptible a cualquier humedad que se cree en el tiempo extra interior, por ejemplo, fugas en el núcleo del calentador, fugas en los sellos de las ventanas, derretimiento de nieve residual, etc. Si se encuentra algún daño sustancial, será necesario reemplazarlo. Para hacer esto, en la mayoría de los casos, el nuevo ECM deberá reprogramarse en el vehículo para que la adaptación sea perfecta. Desafortunadamente, en términos generales, los concesionarios serán los únicos equipados con las herramientas adecuadas para la programación. Este artículo es estrictamente informativo y los boletines de datos técnicos y de servicio para su vehículo específico siempre deben tener prioridad.